El pianista cubano radicado en Estados Unidos, Nachito Herrera, está de regreso en Cuba para participar en el Festival Internacional Jazz Plaza. Su visita acoge un programa de presentaciones y de intercambio cultural entre ambas naciones. Este lunes 23 de enero a las 10 de la mañana, en el Hotel Quinta Avenida, Nachito Herrera recibirá a la prensa para ofrecer detalles de sus actividades en La Habana. Asimismo, adelantamos que este martes 24 de enero, desde las 10 de la mañana, realizará donaciones e intercambios con estudiantes en la Escuela Nacional de Arte y el miércoles a la misma hora lo hará con el Conservatorio Amadeo Roldán. Acciones que se suman a sus presentaciones en el Festival Jazz Plaza este lunes 23 de enero en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba y el próximo domingo 29 de enero en el Teatro Lázaro Peña con una nueva entrega de la gala Cuba Vive.